Y baila mi cumbia, picarona, grupos a peli Siempre has sido linda, pícara y vulgar Sabes cuando lamento tenerte que dejar Y luego me decías que conmigo na' más Conmigo na' más tú te ibas a casar Sabes yo nunca, nunca llegué a imaginar Llegarte a encontrar con ese tal Don Juan Sabes yo nunca, nunca llegué a imaginar Llegarte a encontrar con ese tal Don Juan No me digas que me quieres a mí No me digas que me quieres a mí Yo sé bien que solo quieres mentir Porque tú solo eres una mujer Picaray vulgar, picaray vulgar, picaray vulgar Picaray vulgar Sabrosura de cumbia Grupo Zapeli Siempre has sido linda, picaray vulgar Sabes cuando lamento tenerte que dejar Y luego me decías que conmigo na' más Conmigo na' más tú te ibas a casar Sabes yo nunca, nunca llegué a imaginar Llegarte a encontrar con ese tal Don Juan No me digas que me quieres a mí No me digas que me quieres a mí Yo sé bien que solo quieres mentir Porque tú solo eres una mujer Picaray vulgar, picaray vulgar, picaray vulgar Picaray vulgar